Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dos Tercios. Por favor, hola, ¿qué tal? Don Sixto X de Xenón García. Xenón es un gas noble, no como mi querido compañero, amigo, estimado colaborador de Dos Tercios, Don Sixto García, que de nombre poco. Y de gas, de gas nada, muy físico lo mío, muy sólido. Bien, pues una vez más, aquí estamos en Dos Tercios, por favor, en Plaza Radio, la redacción de Valencia Plaza, el lugar donde estás grabando un programa de radio. Y bien, puede aparecer gente alternativa por ahí, por fuera de Kultur Plaza, como señores trajeados, miembros, accionistas y directores del Grupo Plaza. Es un sitio tan dispar, los últimos nos miran con cierta extrañeza. Algunos miran y dicen, estos hippies. Luego hay una que se dejaba aquí dentro de la bicicleta, claro que en el espacio de la radio tenemos sitio más que en la redacción. Y se dejaba aquí la bicicleta y entraba, le daba vergüenza entrar, como nosotros siempre parece que estamos haciendo pura radio. Nunca sabía cuando estábamos en pausa y se quedaba la pobre. Sí, sí, de hecho, cuando estamos hablando normal somos tan eufóricos que el estudio de la pecera, la pecera de Plaza Radio, que en realidad no es la pecera donde están los mandos, porque los mandos están aquí con nosotros. Pecera y estudio a la vez. Es como, hace un calor espectacular. Eso sí, la verdad. Es una sauna acojonante y eso que no estamos en verano. Ganas tengo de que llegue el verano. Sí, ganas tengo. Uy, qué maravilla. Sí, en fin. Se acabó la dictadura de la ropa, venimos aquí con nuestra guilaba como mucho. El día que grabemos unos cuantos programas seguidos vamos a acabar semidesnudos en esta sauna. Qué ganas tenemos. Hablando de ropa, por cierto, que quería yo comentar una cosa porque... He oído hablar de ella. Sí. Yo tengo una propuesta que hacer y voy a aprovechar los micrófonos y el altavoz de Plaza Radio para lanzar mi iniciativa. Tú sabes que hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo de moda casi todos los temas. Que es la gente que viste con pantalones vaqueros o... Bueno, pantalones rojos. Conozco a un tipo. Conozco a un tipo que lleva pantalones rojos. Entonces, yo tengo mi propuesta, ¿vale? Ya que es una tendencia en auge. Y, bueno, tú sabes, como amante del cine, que muchas prendas han recibido el nombre por aparecer en películas bastante conocidas. Sí, no sé si muchas, pero Rebeca. Rebeca, por ejemplo, es esa pequeña chaquetita que aparece en la película Rebeca y, de hecho, recibe el nombre gracias a esa aparición. Porque la protagonista la lleva puesta. No sé si conoces las bailarinas, las zapatillas que son bailarinas. Son estas zapatillas de mujer que tienen punta chata. Bueno, punta chata no, mentira. Es una... Bueno, que tienen un tacón bajo. También son conocidas como sabrinas. ¿Ah, sí? Sí, porque efectivamente las llevaba Audrey Hepburn en la película Sabrina. Bueno, mi iniciativa es que a estos pantalones rojos se les llame filemones. Porque, además, suena bien. Pantalones filemones. Sí, sí. Vale, eh... Hostia, a ver, sí, sí, sí. Me parece... Ya deseo tener unos y antes no. Es que me parece muy acertado. Mira, unos filemones. Ir a la tienda y decir, hola, ¿filemones? ¿Tenéis filemones? ¿Tenéis filemones? Vamos, un día voy a ir a preguntar. Voy a ir a una tienda, a una conocida marca, a una conocida galería de ropa. De esta ciudad. Y voy a preguntar, por favor, me gustaría unos filemones del... Estoy buscando unos pantalones y tenéis chinos, filemones, quizá. De pitillo o filemones. Filemones de pitillo, por favor. ¿No? Y nada, es esa. También hay gente muy atrevida. Por suerte. Hay gente muy atrevida porque, ya me dirás a mí, que ser calvo, vestir pantalones rojos y llevar camisa blanca... Es tener o ser muy ridículo o tener muy poca cultura visual. Eso es hacer totalmente un filemón. Muy poca cultura popular. Eso es tener referentes. Es que ya no te digo de ponerte pajarita. Para mí cada año es carnaval, cada día. Porque ya no te digo de ponerte pajarita negra, además. Porque sería descarado, ¿no? Eso ya sería ir provocando. Entonces, a partir de ahora, queridos oyentes de Plaza Radio, los pantalones rojos son bautizados como los filemones. Lo has vuelto a hacer. Dos tercios, por favor. Con Raúl Salazar y Sixto García. Bueno, hoy, querido Sixto, querido compañero, vengo decidido a tratar un tema de actualidad. Ya, no, no, hombre. Que además... No le tengas miedo a la modernidad, Raúl. Hoy quiero contarte una cosa que estoy seguro que desconoces. Estoy seguro que desconoces porque te lo he comentado antes y no te lo creías. Y, de hecho, quiero... Bueno, ya sabes que de unos programas a esta parte hemos estado introduciendo todos nuestros contenidos en secciones. Por lo tanto, voy a... Sí, sí, sí. Algunos. Con su cabecera. Ahí, bien. Entonces, quiero hacer una nueva sección en este programa, ¿vale? Quiero que no hemos repetido todavía sección. Otra nueva sección. Sí. Por si el programa algún día dura siete u ocho horas, no sería el primer caso. Lo voy... Bueno, esta sección va enfocada a la vergüenza ajena. No sé si vas a encontrar cómo rellenar la sección. Con contenido, ¿no? Para esta sección, ¿no? Es vergüenza ajena. Entonces, por cierto, ¿sabes qué vergüenza ajena? Sabes... Que se refiere a vergüenza. No propia, sino a... A ajena. A ajena. A otra persona hace algo que te resulta... Te da vergüenza hasta a ti. Me gusta mucho cómo se dice en valenciano. ¿Cómo es? Vergoña aliena. Vergoña aliena. Sí. Y es... Me gusta porque es más lejana todavía. Porque es aliena de alguien. Alien del estranjero, sí. Después de este apunte lingüístico, lo que quiero primero es grabar la cabecera. No la tengo preparada. Aprovechamos ya los oyentes más fieles. Sí. Ya no los que se acaban de unir. Hola. Gracias por continuar con nosotros. Ya hay, ¿eh? Ya hay... Ya hay... Ya hay... Bueno, sabrán que no tenemos las cabeceras preparadas, que aprovechamos la grabación para grabarla. Esta vez me gustaría grabarla a mí o si quieres grabarla a tú. Yo había pensado en algo como, a ver, como... Vergüenza ajena. En sí mismo la cabecera ya empieza a dar un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Ya vas entrando, claro, va lubricando. Porque os la tenéis que imaginar. Yo estaba bailando, moviendo un poquito, contoneando los hombros. Esto hasta que no sea dos tercios, por favor, el show en directo. O hasta que no tengamos que... Bueno, es que con este calor no sé si se va a poder meter mucha gente aquí. Pero podréis vernos en directo algún día, espero. Venga, venidos, coño, que no tenéis nada que hacer tal día como... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a dejar esta cabecera ahí. Yo la cojo, luego le pongo música. De hecho, no la voy a meter en la sección desde el principio, porque primero voy a introducirte al tema del que vamos a hablar, querido Sexto. Vale, vale. Imagínate, ¿vale? Imaginaos también ahí los que nos estén escuchando aquí en la mesa de al lado, porque recordad que estamos en un bar. Eso. Siempre con nuestros mismos compañeros. Que muchas veces nos creemos que estamos en un programa de radio, de eso nada. Siempre con la misma clientela. Esa clientela sí que es fiel, ¿eh? Y no los que nos escuchan. Bien, ponte, imagínate ese amigo, ¿vale? O amiga que está soltero toda su vida, ¿vale? Que si me lo imagino, dice. Yo lo tengo muy en mente ahora mismo. ¿Quieren nombres? Saco nombres. De ese uno. No, a ver. No, pero el típico que al que no se le ha conocido pareja en la vida. Ese que tiene más, no sé. Sí, sí, conozco también. Escribe más gente en el Wallapop preguntando por sus calcetines o sus calzoncillos que en Tinder. Pero igual lo hace por conocer gente también, ¿eh? También, pues ya. Pero no, no. Ese que a la gente no le quiere. No es el camino. Bueno, pues su frustrada vida sentimental va a cambiar por completo. Porque se está poniendo de moda su solución. La solución se llama sologamia. Y te diré. Vamos. Y te dirás. ¿Qué es la sologamia? Pues masturbarse tú y ya está. Exactamente. Lo que te viene a la mente, con un poco de conocimiento de lenguas muertas, podemos entender que la sologamia es el amor a ti mismo. Bien. Amor a ti mismo practicamos, bueno, muchos días sí, día no. Por no decir todos los días. Pues lo que quiera. O la adoración de Onan, que yo creo que queda mucho más relevante. Unos lo llaman onanismo, otros masturbación y otros matarse a pajas. Masturbación. Pero la sologamia no va por ahí. La sologamia, esta moda que está en auge. Pues eso es lo mejor que hay de... Es el siguiente paso. Es el siguiente paso a disfrutar de tu cuerpo de manera pasional. Es el paso de... ¡Casarse consigo mismo! Y ahora sí, amigo, cabecera. Bien, sí, sí, sí. Bueno, insisto, esta cabecera... ¿Para qué? ...podría optar al premio Vergüenza ajena del año. Pero sí, hay gente que efectivamente se casa consigo misma. Para bajar el patetismo. Vamos bien. O sea, pero ojo, no es gente que va a la oficina a hacer un registro porque... ¿Eso para qué? No, es gente que celebra la boda. Por la iglesia, por la catedral, para el... Todo lo alto. Hace una ceremonia invitando a familiares y amigos para sacarse consigo. Obviamente, no hay que ser un lince, ni tampoco otra especie, aunque no esté en peligro de extinción, para darse cuenta de que en realidad todo esto se trata de... Bueno. Vender la boda a un pobre hombre solitario o persona solitaria. No, yo me centro más en la persona solitaria y en su desesperada necesidad de demostrar al resto, amigos y familiares, que estoy bien, que no necesito a nadie. O sea, es una persona... Eso sí puede ser, pero... Que efectivamente, pues bueno, ha sido tachada, señalada. ¿Para qué haces eso? No vas a encontrar a nadie en tu vida. Pues voy a hacer una boda para demostrar que estoy bien, que no necesito a nadie. Te van a sacar la pasta a cambio de nada. Pero vamos, que si alguien de pronto está interesado en casarse conmigo, que lo diga ahora. Que está todo montado. O calle para siempre, ¿eh? Bueno, para siempre no, ¿eh? Que una siempre está disponible, que nunca se sabe, que siempre podría divorciar de mí misma. Este es el de un... Es un tema, ¿eh? Yo eso sí que lo veo, o sea, que te divorcias y mal. Dato importante. Si existe la posibilidad de casarte contigo misma... A ver, estoy hablando en femenino porque es que hay un caso real y es una mujer. Y es el primer caso. Así que no se me pongan en plan tiquismiquis porque estoy hablando en femenino. Lo mismo da ahora que... De vez en cuando me paso al masculino para compensar. Ahora que se ha propagado la noticia, esto van a ser millones de personas de cualquier índole las que van a querer solo acabarse. Bueno, a ver, vamos a meternos en este dato importante. Si uno se casa, ¿se puede divorciar de sí mismo? Qué duda cabe. Igual por la iglesia no, pero al fin y al cabo esa farsa no se puede hacer por la iglesia tampoco. A mí es verdad. Exacto, es verdad. Pero bueno, llegado el momento en el que te decides divorciar de ti mismo, ¿qué relación llevas? Francisco, quiero una bula papal para divorciarme a lo que te dé la gana, fringao, uno menos. A ver, pongamos, ¿qué hace la persona que se divorcia de sí mismo? Deja de hablarse al espejo. Siento que has perdido algo de mí. Deja de hacer lo que ha hecho toda su vida, que es hablarse a sí mismo porque es la única persona que se escucha. Duerme en el sofá los días impares. Vive en dos domicilios. Gasta en alquiler el doble. La custodia del perro es compartida. Los fines de semana se queda con él, pero durante la semana lo deja atado a una farola. Por lo menos con los hijos no va a tener ese problema. Bueno, hay formas. Hay formas, hay formas. ¿Puede haber malos tratos en la relación? Seguro. ¿Cómo se gestiona la orden de alejamiento? Dando pasos muy largos. Por momentos te alejas, al instante te acercas, quiero decir... ¿Policía? Nada, nada. ¿Policía? Nada, nada, nada. ¿Pasa la arma? ¿Andando torcido? ¿Con los pies por delante? ¿Qué se va a hacer? Eso es si al final los malos tratos tienen. Y las cosas que hay dos, vale, una oreja para cada uno, una fosa nasal, pero las cosas que solo hay una, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo reparte? En fin, vamos a ir, para los oyentes que todavía no se creen que esto es real, al origen del asunto. El primer caso. Tiene nombre propio y se llama Grace Gelder o Gelder o como sea, como si me importara, le importa a alguien, incluso a sus familiares y amigos, no, ¿le importa a alguien? No, si le importara a alguien probablemente no se tendría que haber casado sola consigo misma, no sé, tendría alguien con quien compartir. Pero bueno, Grace Gelder, según parece, es probablemente la primera mujer que se casó consigo misma, ¿vale? Y en unos medios ha decidido explicar los motivos públicamente. Ojo a los motivos de Grace para decidir contraer matrimonio con su propia persona. Grace explicó que en un determinado momento de su vida, bueno, decidió adquirir un compromiso consigo misma después de una temporada pues viajando por el mundo. Se gustó. Y meditando sobre su existencia. Y dice que llevaba seis años sin pareja y la idea cruzó su mente escuchando una canción de Bjork. O sea, cuando no se puede caer más bajo todavía, lo explicas. Vas y lo explicas.